Ahora tienes la oportunidad de revivir esos momentos del fútbol que han captado toda tu atención. Los jueves, el programa La Vida de un Futbolista pone en tela de juicio los altos y bajos de las estrellas. Este no es un día más para los amantes del fútbol. En el Canal 680 también te espera el ciclo Los Inmortales, donde se rinde tributo a las leyendas. El Deporte Rey se disfruta más en el Canal 680 de DirecTV.